La salsa caleña, el mulato y el swing Sin lugar a dudas que uno de los momentos más importantes del año 2013 para el ámbito cultural de Cali Fue la participación de algunos de sus hijos llenos de talento El mulato con su grupo Swing Latino en la gala de los American Music Awards Junto a la rutinante estrella Jennifer López Muy fuerte, muy fuerte, porque queremos que la gente que es fanática de Swing Latino Nunca se vaya a excepcionar de nuestro trabajo Salsa caleña de exportación que dejó en claro que los mejores bailarines de este género musical Nacen y se crían en esta tierra Y así se prepara Swing Latino para seguir azotando baldosa En esta temporada decembrina y de comienzo de año El sueño gestado hace 30 años De llegar a ser un bailarín profesional, empresario y un artista de talla mundial Cada día se fortalece para Luis Eduardo Hernández el mulato Todos sabemos que mantenerse es bien duro Pero gracias a Dios llevamos 20 años manteniéndonos Y esta temporada seguramente que el público que venga a ver al mulato cabaret Se va a dar cuenta que no es solamente salsa Esto es internacional estilo Las Vegas Swing Latino es un verdadero hervidero todas las tardes Y más cuando de preparar la feria, el salsódromo y su espectáculo de cabaret se trata Y mientras que el papá está dirigiendo en el primer piso, en el segundo el hijo El mulato junior no pierde detalles de cada paso y coreografía Con el swing se nacen los barrios caleños en los que en las tardes calienta Y al final la brisa se lleva a los días Swing Latino y el mulato están listos para que el 2014 sea otro año lleno de éxitos No en vano son los campeones mundiales de salsa Y la academia de la que han surgido bailarines Que están por todo el mundo, desde Japón hasta Dinamarca Enseñando este movimiento Que surgió desde cuando los discos de Richie Ray y Gobe Cruz En Cali decidieron acelerarlos Y así nació este bailao con sello propio Cali B. Cali Escribe.com